¡Bomba, bomba! ¡Bien, bien! ¡Qué día tan maravilloso, chicos! ¿A qué es maravilloso salir al parque a jugar? ¡Bomba, bomba! ¡Papá no puede perdérselo! ¡Ya veréis qué divertido le parece! ¡Hola, Juan, mi cariño! ¡Mira, mira! ¡Estamos en el parque! ¡Disfrutando con nuestras pequeñas Luna y Estrella! ¡Y por supuesto, con nuestra querida Cremita! ¡Mira, mira! ¡Mira qué feliz está Cremita! ¡Ay, la leche! ¡No, tranquilas, tranquilas! ¡Luna Estrella, tranquilas, cariños! ¡No os preocupéis, no os preocupéis! ¡Cremita, Cremita! ¡Cremita, estás bien! ¡Ay, pobrecita, mi chica! ¡Hijas mías, tranquilas! ¡No pasa nada! Cremita solo ha comido un poquito de césped. Bien, seguro que le ha caído mal y por eso le duele la barriguita, ¿de acuerdo? Pero va a estar bien, os lo prometo. A ver, pequeña, deja que te vea un poquito. ¡Uy! ¡Madre mía, Cremita! ¿Pero qué te ha pasado? ¿A ver? ¡Oh, linche, Cremita! Sí que has tenido que comer mucho césped. ¡Esa panchita parece un globo! ¡Puip! ¡Uy! ¡Esto no me gusta nada! Quizás debería llevarla a casa. Amigas, amigos, ¿qué pensáis que le puede pasar a Cremita? No olvidéis darle a like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita para que se ponga buena. Y comentad todos con la palabra Cremita. ¡Vamos a darle ánimos! Venga, mis niñas, creo que lo mejor será que llevemos a Cremita a descansar a casa, ¿vale, cariñitos? ¡Venga, Lunita! ¡A casita! Venga, pequeñas, estoy un poquito preocupada por Cremita. Pero venga, chicas, no pasará nada, ¿de acuerdo? No tenéis que estar mal. Mami se encarga de todo. Vamos, Cremita, vamos a casa. Te vas a sentir mejor cuando descanses un rato. Cremita, ¿por qué no te mueves, Cremita? Por favor. Te he dicho que podemos ir a casa, Cremita. Ay, esto es muy raro. No es normal que esté tan hinchada, ¿verdad? Seguro que solo ha comido césped. A ver si se ha comido 50 hamburguesas. A ver, Cremita, levanta, cariño. A ver. Uy, ¿qué es lo que pasa aquí dentro? ¡Aleche! Siento algo moviéndose ahí dentro. ¿Qué tenía ese césped? ¡Gusanos gigantes! Tranquilas, tranquilas, Luna Estrella. No os preocupéis, por favor. Venga, venga. Mami ya está aquí, mami ya está aquí. Eso es, eso es. Ya está, cariños, ya está. Ay, menos mal, se han dormido. Creo que será lo mejor. ¿Qué le pasará, Cremita? Quizás no sean gusanos. Espero que no. Pero, de todas maneras, creo que lo mejor sería que llamase al veterinario. A ver, a ver. Espero que me lo cojan rápido. Es urgente. ¿Hola? ¿Hospital veterinario? Estoy llamando a urgencias, ¿verdad? Hola, no lo siento. Ha llamado a la pizzería. ¿Quiere alguna pizza? ¡Ay, la leche! Esto, no, no, gracias. Me he confundido. Aunque bueno, ya que estamos... ¡Póngame 50! Marchando, bonita. Venga, venga. Ahora sí, ahora sí. ¿Hola? ¿Estoy llamando al hospital veterinario? Hola, sí. Al habla el doctor Galletito. Hola, doctor Galletito. Soy Alicia. Mi perrita cremita está actuando muy raro. Ha vomitado y su panchita está enorme. Y no se lo va a creer, doctor. Siento como si algo se moviese dentro de ella. No puede ser, no puede ser. Ah, y ella tampoco se puede mover. No deja de dormir. ¿Le importaría si podría venir a casa, por favor? Claro, Alicia. Llegaré lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? No te preocupes. Lo más importante es mantener la calma y, por supuesto, que cremita esté cómoda. Así que llego enseguida. Nos vemos en vuestra casa. Gracias, doctor. De verdad. Nos vemos. Ay, vamos, quemita, cariño, vamos. Te llevamos a casa para que estés bien, ¿de acuerdo? Ay, mi chiquitina. Espero que no te pase nada. Pero no te preocupes, porque todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Venga, llevemos también a Luna y Estrella a casa. Venga, chicas. No os preocupéis. Ya estamos a punto de llegar. Estará todo bien. Os lo prometo, mamá. Ya hemos llegado a casa, pequeñas. Ya veo que os habéis despertado, ¿eh, chiquitinas? Venga, vamos a poneros en el carrito. Tenemos que entrar en casa. A ver, pequeñitas. ¿Dónde están las princesitas más bonitas del mundo? Aquí están. Hola, estrellita. Buenos días. A ver, chiquitina. Vamos a montarte en el carrito. Muy bien. Y ahora tu hermanita Luna. Luna, preciosa. ¿Cómo está mi chica? Ya, ya, ya. Venga, pequeñas. Tenemos que ver qué le pasa a Cremita. Pero no lloréis, ¿vale? Seguro que está bien. A ver, Cremita. Venga, preciosa, que ya hemos llegado. Venga, baja del coche. Ay, la leche. Esto no me gusta nada. No me gusta nada. Vale, Cremita. No te preocupes, ¿de acuerdo? Mami te coge. Venga. Ven aquí, pequeñita. Ay, a ver ese panchita. Ay, se está moviendo algo ahí dentro. ¿Pero qué clase de gusanos gigantes comiste, Cremita? ¿Qué clase de gusanos? Ay, esto no es normal. Bueno, lo mejor será que entremos a casa. Vamos, pequeñas. Cerremos el garaje y entremos. Ay, la leche. Me he quedado aquí atasca. Esperemos que no tarde mucho el doctor. Ese debe ser el doctor Galletito. Pase, pase. Hola, Lidia. Ya estoy aquí. A ver, cuéntame. ¿Qué está pasando con nuestra querida Cremita? Doctor, estoy muy preocupada. Cremita vomitó en el parque. Además, su pancita está súper hinchada. Y ahora siento que se mueve algo dentro de ella. Mire, pase, pase. Está por aquí. De acuerdo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No os preocupéis hasta que lo revisemos bien. Hola, Cremita bonita. ¿Cómo estás? Qué bien. Muy bien, Cremita. Ahora que te has levantado, vamos a aprovechar para examinarte un poco. Verás. Vamos a ver por aquí. Bien, Cremita. Con este instrumental veremos qué tienes en esa panchita gordita. Vamos a ver, bonita. No te preocupes. Esto no duele absolutamente nada. Así que no tienes de qué preocuparte. Además, te he traído unos premios, Cremita. Así que al final esto del veterinario no está nada mal, ¿verdad? Mira, mira. Te doy este a cambio de que me dejes examinarte. Buena, chica, Cremita. Ahora toca tu parte del trato, pequeñita. Venga, vamos a examinarte. A ver. Vamos a ver las orejitas. Vaya. Las orejitas las tienes relucientes. Estás muy bien cuidada, Cremita. Eso me alegra. A ver, las patitas. Vale. Las patitas están también muy bien. Sí que es cierto que deberían cortarte un poquito más las uñas. No pasa nada. Aún enseguida te las corto. Y ahora lo más preocupante, Cremita. La panchita. A ver esa pancita cómo está. Vamos a ver con esto si tienes gusanitos o qué te pasa. Voy o Cremita. Sí que es cierto que parece que tengas algo. ¡Ay, la leche! ¡Se lo dije, doctor! ¡Se lo dije! Con esta pantallita veremos qué es lo que tiene dentro Cremita. Vamos a ver. La encendemos. Y vamos a ver, Cremita, qué es lo que te pasa. Hola. ¿Qué es lo que pasa, doctor Galletito? Pues, Alicia, te tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias, doctor? Así es. Lo que se mueve dentro de Cremita no son gusanos gigantes. ¡Son cachorritos! ¿Cachorritos? Pero, Cremita está embarazada, pero, ¿cómo no me he podido dar cuenta? ¡A veces pasa, Alicia! A veces pasa, Alicia. Vaya, y parece que los cachorritos están listos para nacer ahora. ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espere, doctor, por favor, necesito hacer una llamada. Venga, cariño, cójamelo, cójamelo, por favor. ¡Juanby, cariño! Tienes que correr a casa. ¡Rápido! ¡Cremita está a punto de tener cachorritos! Sí, cariño, yo tampoco sé cómo ha pasado, pero ha pasado. Y tenemos que ayudarla. Necesita a su familia. Gracias, cariño, gracias por venir. ¡Te esperamos! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Papi va a venir, Luna y Estrella! ¡Cremita, te vamos a ayudar todos! ¡Qué momento tan emocionante! Perfecto, Alicia. Pues Cremita va a necesitar que esté cómoda. Esta alfombrita es muy mullidita y suave, así que será el lugar perfecto. Además, los cachorritos necesitarán que les dé la luz solar. Y aquí, en este jardín, será perfectísimo. Este es el lugar genial. Venga, pequeñita, todo va a salir bien. ¿Vale? ¡Te lo prometo! Buena chica, buena chica. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡He llegado lo más rápido que he podido! Cariño, ¡qué rápido has llegado! ¡Muchas gracias! Este es un momento muy emocionante para la familia Gameplays. Muy bien, Cremita. Tú tranquila, vas a hacerlo súper bien. Lo primero que tenemos que hacer es darle algo a Cremita para el dolor. Aquí tengo unas medicinas súper buenas. Saben a pollito, así que le encantará. ¡Venga, Cremita! Aquí tienes, preciosa. Esto te vendrá genial. ¡Estupendo, Cremita! ¡Lo has hecho genial! En unos 30 segunditos empezará a hacerte efecto. Vale, Cremita. Lo siguiente más importante es colocar toallas para cuando los cachorritos nazcan. He traído estas toallas que están totalmente esterilizadas. Las dejaremos por aquí. Una por aquí y otra por aquí. Así mejor. ¡Tranquila, Cremita! Lo vas a hacer genial, cariño. Vale, chicos. Es el momento, es el momento. Aquí viene el primero, aquí viene el primero. Venga, Cremita. Tú puedes, tú puedes. ¡Vamos, Cremita! ¡Eres la mejor perrita del mundo! Tú puedes con este y con más. ¡Ya viene el primero! ¡Ya viene el primero! ¡Mirad, mirad! ¡Hay la leche! ¡Ya van cuatro! Venga, Cremita. ¡Último empujón! ¡Aquí viene el último! ¡Lo estás haciendo genial, Cremita! ¡Son la cosa más bonita del mundo! ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Son mini Cremitos! ¡Qué bonitos! Son tan pequeños y bonitos, cariño. ¡No puedo creerlo! ¡Cremita, eres increíble! ¡Cinco cachorritos! Tendremos que pensar en muchos nombres. ¡Sí! Amigas, amigos, dadle a like a este vídeo, suscribiros y activad la campanita. Si os gustaría, quedaros con uno de estos cachorritos de Cremita. Y por supuesto, dejad por comentarios qué nombres les podríamos poner. ¡Qué emocionante! Así es. Han nacido tres hembras y dos machos. Todos súper sanos. ¡Felicidades! Muchísimas gracias, Dr. Galletito. Esto ha sido lo más emocionante que había vivido desde el nacimiento de Luna y Estrella. Ahora dejaremos descansar a estos pequeños. ¡Qué cositas tan bonitas! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos y amigos. No olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita si os han encantado los cachorritos de Cremita. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!